Ella quiere dejarlo pero no se decide Me gusta lo malo y el cuerpo se lo pide Siempre que está muerta le doy y revive como se siente mala Y es que, conmigo quiere conectarse Siempre le escuché y dejó que se alce Buscando una excusa pa' dejarse De todo lo malo que le han hecho va a vengarse Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Vento y se lo saco, me encanta cuando grite el bellaqueo encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Vento y se lo saco, me encanta cuando grite El bellaqueo encendido, la champaña y las velitas Listen to me, listen to me, listen to me Ese novio tuyo es Blumi Gucci Tranquila estando con la corte en el astuche Y ese cabrón no te compra ni sushi Y yo te voy a ir pa' que tú te vistas Gucci, Gucci Que es lo que tú quieres Gucci, Gucci Que te lleve chocolate con los peluches Conta el panticeto con el fuchi Te lo voy a decir en inglés Only when I fuck the pussy Lero, lero Mami, por ti dejo to' los cueros Está bien tu novio dice que estoy lero Yo te prometo un polvo veladero Y mami, si te portas bien te voy a hacer el cuerpo entero Por eso a tu rata estoy pendiente Yo estoy loco por tenerte en frente Pa' aplicar tema con el potente Dime cómo se siente, mira pa' acá que los ojos no mienten Siempre la doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Vento y se lo saco, me encanta cuando grite El belloqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre la doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Vento y se lo saco, me encanta cuando grite El belloqueo encendido, la champaña y las velitas La maldad se le nota en los ojos Sigo esperando que me llame porque estoy tengo en to' Contigo me depo' Aquel secreto dueño pero es que ni sabes que te hables mal o te gusta Y de pose en pose tienes que cambiar Y que el peligro no te asusta Vamos pa'l otro pero después de enrolar Le gustan las velitas porque es una bichi bichi Tiene un par de pesos invertida en el culiche Grita por la sensación y me aflobe el botón porque cuando Valenciaga está caliente Busca a su Cristian Dior, ropa cara, se ve cara Le gusta verse en el acto y me pidió que la grabara mucho bla bla y no hace nada Y la noyacita tuyo ese que aquí también se dispara Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Vento y se lo saco, me encanta cuando grite El belloqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita Vento y se lo saco, me encanta cuando grite El belloqueo encendido, la champaña y las velitas Siempre le doy duro y nunca se me quita La pongo en cuatro y es que se ve bonita El belloqueo encendido, la champaña y las velitas El belloqueo encendido, la champaña y las velitas Y las velitas